Bajan de 42 a 17 los casos activos de COVID-19 en el departamento. Esta tarde nos reuniremos con el señor Intendente para tratar la problemática de las aglomeraciones en los espacios públicos, sostuvo el Director Departamental de Salud, Dr. Marcos Leonardi. Y por suerte hemos bajado, hoy tenemos 17 casos activos al día de hoy. En esta hora son 17 casos activos, 102 casos desde que se inició la pandemia. De los 17 casos activos, 5 corresponden a Artigas y los restantes a Bella Unión. Una baja muy importante, ¿no? Sí. De 42 a nivel departamental, a nivel de ciudad tuvimos 20 y pico, ¿no? Llegamos a tener 21 en la ciudad de Artigas y la baja más significativa fue el día de ayer, que hubo 14 altas epidemiológicas. Hoy, por ejemplo, hubo dos altas epidemiológicas, pero hubo dos ingresos, dos pacientes nuevos. Entonces se mantiene el número 17. Mañana, si todo marcha bien, tenemos cuatro altas. Esperemos que nos haya ingresos. El tema esto es muy dinámico y puede haber nuevos pacientes en las próximas horas. Por eso es que en los números no hay mucho cambio. Pero lo importante es eso, destacar y destacar las medidas. Nosotros desde el 1 de diciembre implementamos medidas para evitar aglomeraciones, como el fútbol con público, las hípicas, criollas, todas las competencias en general, y los PAPs, y posteriormente, ahora más tarde, el gobierno adoptó por esas medidas más restrictivas aún, con el cierre de la medianoche de todos los eventos, ¿no? Como pizzería, bares y afines. Habrá una reunión justamente con el gobierno departamental. Ahí será propicia la oportunidad para hablar justamente de espacios públicos. Sí, hoy a las 5 de la tarde nos reunimos con el intendente, el señor intendente, Pablo Caran, para tratar los temas en conjunto y trabajar en forma de mancabunada. Y vamos a plantear nuevamente, que ya venimos planteando su buen tiempo, cerrar los espacios públicos, pero principalmente los fines de semana, para evitar que venga la gente principalmente de Brasil a disfrutar en otros espacios, dado que allá está todo cerrado. Y siempre digo, no es lo mismo ir allá, que vamos nosotros, que es una visita más bien comercial, con todas las medidas preventivas, que ellos vienen para la parte de disfrutar los espacios, escuchar música, en fin. Entonces, es mejor en los fines de semana cerrar los espacios para evitar esa aglomeración masiva de personas. Doctor, ese comunicado aún está vigente que se prohíbe por 15 días la actividad en pubs, en actividades hípicas, como usted decía. El nuestro, pero el nuestro sí está vigente, sin lugar a duda, pero está el comunicado de presidencia, que es un órgano superior al nuestro, obviamente, que dice que está el 18. Entonces, nuestras medidas están incluidas ahí, hasta el día 18 de diciembre no puede haber ningún tipo de evento hípico, fútbol con público, en fin. Todo eso no puede haber fiestas. Las fiestas son las únicas que son, son cumpleaños, cualquier fiesta con protocolo, con 70, 80 personas, con dos horas de duración, con media hora de llegada y salida, y debe cumplir con los protocolos. Las fiestas que no cumplen con los protocolos, las multas son dos UR por cada persona. ¿Ya está definido lo de la Liga Independiente? Sabemos que hubo un protocolo elaborado por la Liga que fue presentado. Sí, la Liga presentó un protocolo muy profesional, realmente muy bien el protocolo, el único tema, vamos a decir, que es el cuello de botella, es que es con público, y con público ahora no se puede. Más adelante puede ser, pero con público restringido. La Liga no va, forma parte de OFI, OFI tiene un protocolo donde allí dice que 300 personas, 300 personas pueden asistir en los lugares donde no hay gradas. Es decir, las ganchas de fútbol que juega la Liga Independiente serían, si todo marcha bien a futuro, con 300 personas. No sé si es viable para ellos. Ese es el tema, la viabilidad, es algo que necesita el público para recaudar. Es entendible, entendemos la Liga, trabajan muy serios, gente muy responsable, realmente. Destacamos el protocolo que está muy bien hecho, el único tema es el tema del público, que es el cuello de botella. No, 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 no.